El pasado martes, en sesión ordinaria, el diputado Christian von Rurig asumió la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN junto con Diego Garrido, quien será el nuevo vicecoordinador del grupo. Además, tomaron protesta como integrantes del PAN en el Congreso local los diputados suplentes César Mauricio Garrido López y Sandra Ruiz Hernández, quienes ya son parte de esta primera legislatura. Diputado César Mauricio Garrido López, protesta a guardar y a hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellos emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputado a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, el pueblo le ha conferido un mirado en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Diputada Sandra Ruiz Hernández, protesta a guardar y a hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política de la Ciudad de México y las leyes que de ellos emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de diputada a la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México, que el pueblo le ha conferido mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Sí, protesto. Y no lo hiciera así, que el pueblo se lo demande.